Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Como veis estamos aquí en una zona un poco extraña, pero bueno, tenéis en este momento Por fin, después de muchísimo tiempo, el reward de Tachanka Lamento la calidad, ¿vale? Estoy actualmente grabando con la cámara del portátil ¿Por qué? Pues porque se me ha olvidado la otra cámara, compañero Y nada, nos ha pasado el vídeo de todo esto justo ahora Aunque ya lo sabíamos desde hace unos 3-4 días, pero nada Decid que Tachanka en este caso es una matita pasada Eso sí, decid antes de que veáis este vídeo que es un personaje para soportear, ¿vale? Nada de estar por fuera de punto, a ver, que podría como siempre Pero lo suyo es que esté siempre dentro de punto, ¿por qué? Por este pedazo de lanzagranadas que tiene, ¿vale? Es más de contención con otra cosa Al igual que obviamente su arma principal, que actualmente la va a tener a dos manos Madre mía, nada mi gente, espero que os encante este videíto Porque va a ser una locurita y nada Os dejaré con el trailer, van a ser dos trailers, así que no preocuparse Mostrando tanto su arma principal como su arma secundaria Que es un lanzagranadas, pero un tanto diferente Nada, espero que os guste muchísimo Luego dejaré un videíto de fondo y nada Un placer, un buen seren Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Por cierto, los enlaces abajo en la descripción Tanto el de los chivis como el de los directos A ver que sí, disfrutad Troducimos con muy Watan ¡Suscríbete! 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 Lo peor que quería haber cogido Bandit y no me había acordado Lo que está en aquella ventana Y nadie está picando, ¿verdad? Ah, bueno, si están todos aquí esperando Pues nada, me pongo por aquí Y vamos a calentar un poquito Abre derecha, perfecto Amigo, corre, está aquí Empezamos con los sonidos raros, tío Ahora os digo lo que matáis a mi hermano, ¿vale? Madre, ostras, muy buena pinta, ¿eh? Me engañaron El tema de plantar, o sea, de abrir en un lat Así como abierto o izquierdo-derecho No hagáis justo en el medio Porque pasa esto Maten los putos Vale, tenemos uno ¿Una CCTV? ¿Una Rappling? ¿Una Sándwich? ¿Una Hullway conmigo? Vale, tenemos uno en Sándwich Que está allí a la izquierda No creo que me va para la izquierda Pero está allí Vale, esto debería estar... A saber, me voy a quedar en Me voy a quedar aquí ¿Por qué? Porque se las está tiradas fuera Esto sigue afuera Mira, os voy a explicar Esto es un zumo Es un yogur ¿Vale? Que tiene No sé qué coño tiene A ver, vamos a probarla A ver cómo coño está Mmm Qué bueno está, tío Pues está todo buena, tú Tiene mermelada de fresa O sirope de... No sé, sí Sirope de no sé qué, la verdad Está bonísimo Tiene que venirte para acá ¿Qué es esto? Jackal, qué feo el traje, tú Pero bueno ¿Qué pasa, bolete? Tía, está buenísimo, tío No sé qué coño es, la verdad Ha hecho una mezcla de mermelada ahí Es de casi todo proteína Está bueno, tío Qué rico, papo Vale, vamos a ir Vamos a ir, estamos en taquilla Me gustaría irme fuera Pero fuera en plan A tomar por saco Lo malo que En este caso No sé qué van a hacer mis compañeros Si juegan safe Lo podemos hacer Si juegan en safe Me refiero a un punto Dice, lo de llevarme En una maleta F entonces No, sí, paplete Lo de llevarte en una maleta Está un poco F Ya te he dicho Que en aduanas no pasa No se nota mucho Tiene azul El tema del ping De 60-80 Contra un ping De 10-15 Tampoco que sea una vestidura Era para pillar Viaje para Valhóscar Hombre que sí, amigo Claro que sí Pablete Por cierto Tenemos el nombre De la nueva temporada ¿Vale? Si este Bueno, si esto va para vídeo Pues estaré grabando esto En el pasado Estoy grabando el futuro presente Porque soy un viajero del tiempo Pero bueno Tenemos un nuevo nombre De temporada ¿Vale? Se va a llamar Voice Edge Es que cada vez Ponen nombres más difíciles Pero bueno Vamos a quedarnos En mis monitores ¿Vale? Tenemos un nuevo nombre Y no sabemos mucho más O al menos en un momento Desde aquí Desde España Son 12 horas Así que pues X de la verdad No me engañaron Creo Unas 12 horas Sin menudo va a ser El nombre Ya lo sé Lo sé No sé Un poco F Pero bueno ¿Cómo se consigue Esa skin que llevas En el Jagger? A ver No sé ni cuál tengo Harto de oferte Póngame la esquina A ver Ah, esta es Six Invitational No me acuerdo la verdad Se consigue en su momento Ya no sé si se podrá conseguir He salido un pelín tarde Porque justo He visto al tío Como se escondía Tres la foneta O eso creo Vale, está disparando a alguien ¿O no? Tiene que haber abierto Esa ventana Soy imbécil Es como se escucha Arriba tú Tenemos ahora sí que Un tío desde arriba Repeleando ¿O no? Coño que susto Más serio No me engañaron El yogur este de los cojones Está bueno Cabrón No me pusea Ay, ya se ha ido Para atrás Cabrón Hay dos afuera ¿Vale? Hay dos afuera ¿Hay dos afuera? ¿En info? Nah, está subiendo Ok Toma En toda la boca Le voy a pegar el pistoletero Tú Madre mía Tenemos aquí a A Johnny No sé qué Te lo digo en serio O sea, le voy a comprar el hermano Es que mi hermano es muy eso Para... Con el tema de gimnasio Él sabe de todo Mi hermano es un manista Tío, es como MacGyver ¿Vale? No sé si alguien lo conocerá Supongo que sí Mucha gente Pues mi hermano igual Mi hermano sabe hacer de todo Dice, mira Esto lo habrá mirado de país ¿Sabes? Seguramente lo habrá mirado hasta tarde Y ha ido a comprar Y ha comprado Un yogur de queso De no sé qué No sé cuánto No, una mousse Es esto Ha comprado también Sacarina de no sé qué Y luego ha comprado también Sirope de no sé cuánto Y está, que te cagas, tío Está así pastosillo Pero está bueno Qué bueno está esto, tú Qué rico, papu Pues otra vez, Jack Venga ¿Dónde estamos definiendo? ¿En marmería? Vale Pues vamos al mismo sitio Dice, ¿hay estadio de toros en el avión? ¿Cómo que va a ir a un estadio de toros? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Zenox? Está bien Has comido Has comido algo en mal estado El coronavirus Ten cuidado, hombre Es grave Pero todavía soy un poco egoísta Quedarme yo todos los ADS La verdad, pero bueno Vargas, no lo sé Preguntaría desde allí Si podría hacer algún directo ¿Vale? Me gustaría hacer algún directillo Desde allí, sinceramente En verdad es que me encantaría ¿Es un drone? Coño, sí Digo, una cosa quieta, tío Sí, tú lo sé, lo sé Bueno, igual que tú Lo han dicho como Estos distintas personas ¿Vale? ¿Tiene un drone ahí? No sé Por eso muchas veces Aunque salga algo Y es en plan Vamos a ver Que ya sé cómo se llama No sé qué O ya sé que ha salido Muchas veces Tengo que hacer el vídeo Casi que por obligación Porque es en plan Vamos a ver No me lo digáis más veces Si ya lo he dicho Lo he dicho al principio ¿Cómo se llama? En serio, ¿eh? Tiene que haber roto un pelín para arriba Bienvenido a Eric Bienvenido a este Gracias por esos seis mesazos Erick, JCCK se ha suscrito a la familia ninja Porque sigan más viajes, macho Un saludo, fuego ¿Lichon main? Be careful Oh Eh, downstairs Stair Ok Ok Si se queda en esta Me podría hacer igual a vender desde aquí, pero bueno. Toma que los parió. No, 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 no. Bueno, ese está entretenido. Lesión, por favor, abrenme la hatch. Tras un granado. Lesión, por favor. Me gustaría derrotar, tío. Este es el corredor. Ok, amigo. Esto se gana, hombre. Venga, vamos. Ya me voy a quitar nada, pero no tengo ni una, pavo. Pero te ves que hay que ir en el Sledge. Madre mía, qué permazo de tío. Qué bueno, papo. Al final sí que le había pegado al Alberto. Un poquito. ¡Oh, GG! Al final se ha puesto un copo complicado, pero no me he engañado. Estamos en la mira.